¿Estás en el Miguá? Esta es la zona... No, no, Costanera de Asunción a Ariel. Mira vos, mira tú. Este es el espacio que había preparado la Municipalidad de Asunción. Ah, mira, está bueno. Aquí en la Costanera de Asunción, la playa, donde la gente puede venir a disfrutar de un espacio distinto. Está lindo, mira. Del verano, verano a Asunción, no hay que meterse al agua, pero está el espacio. Aquí hay gente que está haciendo sesión de fotos, Leti, Diego, Ariel. Viene la gente a disfrutar un poco también de la vista. Lastimosamente sabemos las condiciones del agua, no son las óptimas. Uno no puede entrar al agua para darse un chapuzón, pero sí sacarse la foto aquí enfrente al río, a la bahía de Asunción, en este caso. Como esta pareja que lo está haciendo aquí, vamos a... Ay, mira, qué lindo. Sí, sí, para disfrutar del amanecer acá. Claro. Una linda vista. Ahí hay, vecho, y todo. Mirá, qué bien arrancamos el viernes. Allá con presencia de fotógrafo profesional para la imagen. Claro, muchacho. Este es para el álbum. Y esta pareja, che. Pero que temprano salió esta pareja. Pero esto es para alguna fecha especial. Claro, no, de la producción. No, era así. ¿Qué se ha actualizado ahora para toda esta carne de foto, May? ¿Vienen a disfrutar un poco de aquí del amanecer? Sí, sí, muy lindo todo. Al fin se hizo algo lindo, hacía falta esto. Y tener acá la vista del amanecer en la costanera, ¿qué tal? Hermoso, hermoso, muy hermoso. ¿Alguna celebración especial están haciendo? Sí, elegimos hacer otra sesión de fotos por nuestra boda. ¿Se van a casar? Sí. ¿Cuándo es la boda? Hoy. Hoy. ¡Mala, mucha felicidad! Gracias, gracias. ¿Cuánto tiempo que están juntos? Tres años. Tres años. Y hoy coronando la relación. Sí, así mismo. Sí, así mismo. ¿Pasamos el equipo B? ¿Tienen hijos? No, no, todavía. Todavía no. Ahí está. Le dejamos seguir con la sesión de fotos de esta pareja. ¡Que viva el amor! Juntos y hoy se casan, imagínense lo que vinimos a encontrar. ¡Que viva el amor! Aquí en la costanera de Asunción. Aprovechando un poco este espacio que tiene también la gente para el verano. Así que interesante, la gente aprovecha, viene aquí. Desde tempranas horas ya vemos gente caminando, gente haciendo como ellos la sesión de fotos, gente también que sube a los botes. Así que un espacio diferente, interesante. Está lindo, che. Esto está apoyado por AMCHA, según ve la Municipalidad de Asunción también. Así que interesante el lugar para venir a disfrutar, sabemos, con los cuidados correspondientes. No ingresar al agua, también es un cartel aquí que tiene la gente. Poder estar a una distancia de dos metros, mantener ese mínimo de cuidado. Acá Ariel tiene una consulta, mira. Es cierto, es viernes, este lugarcito es como que estira como alguna cosita especial, ¿verdad? Yo quiero preguntar si puedo tomar una birra, por ejemplo, de noche ahí para contemplar ese paisaje. ¿Es permitido o no es permitido, Luis? Una buena cerveza ahí, buena compañía. Híjole, una buena... Y la verdad que el lugar pinta para eso. Vamos a consultarla acá los muchachos de la Municipalidad. Esa no es una barra, ¿no? Te podemos consultar una cosita nada más. Cerveza, pero se puede tomar acá. No, mi amigo, prohibida. Está prohibido, ¿verdad? Sí. Sí, solo T.R. Solo T.R. ¿Y hasta qué hora está abierto? Hasta las 10 de la noche. ¿Hasta las 10 de la noche desde la...? A partir de las 5 hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Ni, 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 ni. Ni un impedimento, Ariel, lastimosamente la cerveza... Sí, sí, no, la costanera no se puede... No, no, pero poder venir a disfrutar T.R. acá y más tarde... ¿Por qué no se puede tomar una cervecita? En un espacio privado una cervecita. Y porque se puede controlar. Vos no te imaginan, un T.R., T.R. y ahí la birra. Sí, pero para eso tienen que estar ahí los policías cuidando. En el público en general no se puede tomar, de hecho. En la vía pública. En la vía pública, en las plazas tampoco. Este es un lugar ya preparado para pasar el verano, o sea... Bueno, puede pedir una modificación de la ordenanza de Asunción, entonces... Es una playa, es una playa, María. Mi anenecio está en plena campaña, puedes hablar con él ahora. Sí, hay mucho en campaña. Qué linda la vía. El día que yo sube, pues, se caldría a proponer eso. Cambio. ¿Sabes qué, Luis? Estábamos viendo también, Ariel se preocupa ya por la cerveza, y vemos gente que está remando a esta hora de la mañana, un ejercicio que se hace mucho en la bahía, y que también un poco la contracara de una ciudad que está agitada, gente haciendo ya deporte también a esta hora. La verdad que... Gente, los chicos, ¿eh? Ojalá que aprendamos a sacarle más el jugo a la bahía, qué linda sería que se pueda recuperar el agua ahí, por ejemplo, ¿verdad? Porque es un lugar precioso de Asunción, que lentamente le vamos... Así mismo, mientras algunos... Sí. Sí, mientras algunos están aquí haciendo remo, otros la están remando allá también. Sí. Y otros pensando en espirituosa, mira cómo hay gente que se divierte sanamente, Ariel. Un viernes, está terminando la semana, Leti, hay pronóstico de buen tiempo. No, 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 está bien, hay que romper el hielo hoy. Seguir de la mañana en 31 minutos, gente que está remando, haciendo vida sana, y otros ya piensan en el ñoño. En fin, así es la vida. Así es distinta, así es distinto del ser humano. ¿Por qué sura ya en el agua sucia? Literalmente en el agua sucia. Vos sabés que desde la costanera que le estamos empezando a tomar de vuelta cariño y a sacarle el jugo a este espacio, pero mira lo que es, lamentablemente. Ahí está la realidad. Tenemos que aprender a cuidar el lugar, ¿verdad? Y a que mejore también. Mira si limpiamos la bahía. Qué lindo. Qué lindo sería. ¿Es recuperable eso? Sí, claro que sí. Hay zonas de mar que se han recuperado. Y sí, pero implica mucha inversión, ¿verdad? Y educación. Mientras todos los desechos terminan en el río Paraguay. Educación es difícil. Más allá de la conciencia que podamos tener como ciudadanos, son miles de edificios, industrias que, bueno, terminan enviando sus desechos al río Paraguay.